Desde su fundación en 1993, la MLS ha sido casa de grandes futbolistas y grandes goleadores en la historia de Centroamérica. Bienvenidos a mi canal nuevamente, estos son los 10 mejores goleadores centroamericanos en la historia de la Major League Soccer. Número 10, Arturo Álvarez, salvadoreño, jugó en varios equipos, pero donde la rompió fue en el Dallas y en el San José Earthwakes. Tenía una calidad tremenda que la estamos viendo acá, porque con un solo amague y un toquecito suave podía engañar al portero y mandar la pelota a guardar. Una calidad impresionante, jugó 12 temporadas, 261 partidos, hizo 32 goles y firmó 33 asistencias. Arturo Álvarez. Número 9, Albert Ellis, estuvo en el Houston Dynamo 4 temporadas, mi compatriota La Panterita, jugó 92 partidos, en donde puso 27 asistencias y metió 35 goles. Albert Ellis, era una de las estrellas, sino la máxima estrella del Dynamo y hoy por hoy se destaca en el Bordeaux de Francia. Albert Ellis, el número 9 de esta lista. Número 8, Marco Papa. ¡Ay, Dios mío, el guatemalteco! Cuánto talento Marco Papa era otro fenómeno que lastimosamente no fue todo lo que podía ser. Creo que hoy por hoy está con problemas con la justicia. Pero bueno, jugó en el Chicago Fire, Seattle Sounders, Colorado Rapids y hacía este tipo de goles. Tenía una zurda privilegiada, metía goles de tiro libre, de goles olímpicos, de larga distancia, hacía magia con la pelota en los pies. Jugó 193 partidos, metió 37 goles y puso 34 asistencias. Si se hubiera portado bien, sería una leyenda. Número 7, Blas Pérez. Jugó en el Dallas, el panameño y en el Vancouver Whitecaps. Estuvo 5 temporadas en la MLS, jugó 125 partidos, metió 39 goles y puso 16 asistencias. Una leyenda viviente del fútbol panameño, al cual también pude ver jugar en vivo un grandísimo jugador. Número 6, Mauricio Cienfuegos. Leyenda del Galaxy de Los Ángeles, leyenda del Salvador, demás está decirlo también, el salvadoreño. Jugó 8 temporadas en Estados Unidos, 241 partidos, en donde metió 42 goles. Y puso nada más y nada menos que, escuchen bien, 94 asistencias. Una locura total. Mauricio Cienfuegos, número 6 de la lista. Amado Guevara, otro compatriota mío, jugó en el Metro Stars, en el New York Red Bulls, en el Chivas USA y en el Toronto FC. Estuvo 7 temporadas, donde jugó 171 partidos, metió 43 goles y dio 47 asistencias. Amado el Lobo Guevara, un ídolo de mi infancia. Número 4, Ronald Cerritos. Jugó en el San José Clash, en el Dallas Burn, en el DC United, en el San José Earthquakes y en el Houston Dynamo. Estuvo 10 temporadas, el salvadoreño, donde jugó 231 partidos, metió 72 goles y dio 57 asistencias. El salvadoreño era un romperredes total. Número 3, Álvaro Saborío. El único tico en el Top 10 en este ranking. La rompió en el Real Salt Lake, jugó en el DC United. Estuvo 7 temporadas, acumuló 173 partidos, hizo 77 goles y puso 16 asistencias. Tremendo goleador histórico del fútbol tico que, si no me equivoco, sigue vigente todavía. Álvaro Saborío. Número 2, Raúl Díaz Arce. Raúl Díaz Arce, un histórico del Salvador, un histórico del DC United, donde jugó 6 temporadas, 162 partidos, donde metió 90 goles y puso 30 asistencias. También se destacó, ojo, en el New England Revolution y en el Tampa Bay Mutiny, que creo que ya no existe. Raúl Díaz Arce, número 2, es el segundo máximo goleador centroamericano en la historia de la MLS. Y el máximo goleador histórico de Centroamérica de todos los tiempos en la MLS, no necesita de mucha presentación. Estamos hablando de Carlos El Pescadito Ruiz, ídolo guatemalteco, máximo referente de la historia del fútbol chapín y, por supuesto, máximo referente centroamericano de todos los tiempos en la MLS, por lo menos en cuanto a goles se refiere. Carlos El Pescadito Ruiz jugó 10 temporadas en Estados Unidos, acumulando 202 partidos, 105 goles y 19 asistencias. Jugó en el Philadelphia Union, en el Toronto FC, pero donde realmente la descoció y se destacó fue en el Galaxy, así como en el FC Dallas. Así que ahí está, el Fish, el Pescadito Ruiz es el número 1 en este ranking, que espero que les haya gustado. Voy a seguir haciendo más en relación a otros temas, en relación siempre al fútbol centroamericano y espero que me apoyen, que me colaboren dando like, suscribiéndose y, por supuesto, si les gustan mis contenidos, hablándolo y compartiéndolo con sus amigos. Así que muchísimas gracias a todos, los espero en el próximo video.